Muy buenos días. En esta quinta semana de Pascua, conviene que nos dejemos ya tocar por el Espíritu Santo para que nuestros corazones vivan una gran efusión. Estamos llamados a anunciar a Cristo Jesús resucitado. Hoy, particularmente, la Iglesia Universal rinde homenaje a la Madre de Jesús bajo la advocación de Fátima, quien realizó seis apariciones a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, los días 13 de cada mes desde mayo hasta octubre del año 1917. A estos pastorcitos y a nosotros, hoy nos encomendó difundir el rezo del Santo Rosario para alcanzar la paz y la salud del mundo. Buen momento para preguntarnos qué estamos haciendo cada uno de nosotros por la paz y pedirle al Señor, por intercesión de su Santísima Madre, que podamos salir adelante y superemos la crisis generada por la pandemia del coronavirus. participemos con alegría en esta celebración. El 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos se acobadería. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, ave María. Ave, ave María. Descubre el miserio de su corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo que ha resucitado para vencer las ataduras del pecado y de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa en la solemnidad para esta parroquia y para la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Oramos por toda la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Fátima, por las familias, por los enfermos de nuestra comunidad, por las familias que se unen a través de las redes sociales y todos los fieles que se unen a esta celebración. Oramos por los peregrinos que cada año asisten a este santuario para que el Señor les conceda la paz, la salud y el bienestar. Oramos por los ministerios, los grupos y movimientos apostólicos de Nuestra Parroquia de Fátima, ofrece Rubiela Rivera. Oramos por las intenciones de Rubio Bacardí, en acción de gracias de la familia Orozco Naranjo, acción de gracias y por las intenciones de los benefactores, acción de gracias por el cumpleaños de María del Socorro Buitrago, ofrece su hermano. Oramos por toda la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Fátima, oramos por el eterno descanso de Miriam Arbeláez de Rivera, Pedro Antonio Rivera, Juan Alberto Rivera, Marta Lucía Parra de Melo, y por las intenciones de todos los que estamos celebrando esta Santa Misa. Quiero darle un saludo muy especial a todos los padres de la Consolata que están con nosotros. Ellos son muy importantes para nuestra iglesia particular de Manizales. Ellos todo el tiempo han estado acá, son los que idearon y pensaron este hermoso santuario. Yo quiero que en la celebración también ustedes estén pendientes de la belleza de este lugar. Quiero también recordar con mucho gusto, con mucho corazón al padre Gerardo Botachín, que el Señor lo tenga en su gloria. Él ideó, pensó y construyó este lugar, por supuesto, con ayuda de todos los fieles de la parroquia y también con los sacerdotes que lo acompañaron en esa época. Le doy un saludo muy especial al padre párroco Jaime Díaz. Le doy un saludo muy especial a los vicarios cooperadores, al padre Carlos Alberto Henao que está conmigo. El padre Carlos Alberto Henao, cuando éramos muchachos, cuando éramos jóvenes, compartimos el mismo grupo juvenil. De ahí surgió nuestra vocación en la pastoral juvenil con el padre Efraín. Qué bueno tenerlo concelebrando la Eucaristía. Al padre Rino de la Iptoti, un saludo muy especial. Me piace molto, estare con te. Italiano. Al padre Salvador Custodero, al padre Luigi Crespi, al padre Javier Díaz, al padre Augusto Tedesco, al padre Oscar Gallego, al padre Agustín Baima y a los hermanos Laureano Galindo y el hermano Nelson Murillo. Para ellos bendiciones y me siento muy contento y acogido por ellos al celebrar la Eucaristía. Vamos a cerrar por un momento los ojos y vamos a pedir perdón por los pecados cometidos. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, hora y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo me quedé. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo me quedé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Con alegría, con gozo, digamos, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha, Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que constituiste a la madre de tu Hijo también como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, podamos promover más eficazmente el reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos por favor para escuchar la poderosa palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo hago nuevo. Palabra de Dios Te la vamos, Señor Tú, María, eres la ciudad de Dios en que habita la justicia. Tú, María, eres la ciudad de Dios en que habita la justicia. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como novia que se adorna con sus joyas. Tú, María, eres la ciudad de Dios en que habita la justicia. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Tú, María, eres la ciudad de Dios en que habita la justicia. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Señor, serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Tú, María, eres la ciudad de Dios en que habita la justicia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Junto a la cruz de Jesús, estaba su Madre, firme en la fe, confortada con la esperanza, abrazada por el fuego de la caridad. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas del calor del corazón, busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de su Madre, María la de Cleofaz, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su Madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su Madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu Madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Miraba las noticias y leía que en Portugal, el día de hoy, 13 de mayo, 3500. 3500 guardias, policías estarán vigilando para que las personas no entren al santuario de la Virgen de Fátima. Y es que nos sentimos raros, nos sentimos huérfanos, nos sentimos extraños de no poder ir a los templos. Nos sentimos en una experiencia sin igual. Yo creo que en la historia de este santuario de Fátima, acá en la ciudad de Manizales, pero también en el mundo entero. Quienes amamos a Cristo, quienes amamos a Cristo, quienes amamos a la Santísima Virgen María, nos sentimos un poco extraños de no poder comulgar, de no poder visitar al sagrario, de no poder tener nuestras devociones en el templo. Pero llega la palabra de Dios y de golpe nos sacude y de golpe nos interroga. Porque llega el libro del Apocalipsis en esa primera lectura y nos habla Juan de que Dios tiene el poder de renovarlo todo, de hacer las cosas nuevas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y por lo tanto, esta experiencia de pandemia, de aislamiento social, también es una experiencia de renovación, de intimidad. ¿Nos sentimos huérfanos? Pues ahí tenemos a nuestra Madre María. ¿Nos sentimos solos? Pues ahí tenemos a nuestra Madre María. ¿Nos sentimos que no hay amparo, que no hay protección? Pues ahí está su protección. Ella que es abogada, intercesora, medianera de todas las gracias. Ella que es madre y que cuando hablamos, cuando repitimos la ejaculatoria del Salmo, se presenta como la ciudad en la que nosotros podemos habitar María, que es el vientre materno, el vientre que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Es por eso tan importante nuestra piedad y nuestra devoción mariana. No repetimos vagamente eso de que por María llegamos a Jesús. Eso era lo primero que yo quería decirles. Lo segundo, quiero hablarles un poco de la crisis que los evangelios muestran que sufrió la Madre María. Porque la prerrogativa de ser inmaculada, el regalo de ser considerada la madre del Verbo Encarnado, la madre de Dios, pues pone a María en un lugar altísimo. El culto que nosotros le damos a María es un culto distinto, el que le damos al resto de los santos, porque María es la reina de todos los santos. Lo llama la iglesia la devoción de la hiperdulía, a los santos de Dulía y a Dios de la Tría. Pero hay un punto de quiebre en los evangelios. El evangelista Marcos lo trata muy bien y es cuando ella pasa de ser simplemente la madre de Jesús, que es algo grandísimo, a ser discípula de Cristo. Cuando ella se da cuenta de que ella puede dar un paso más allá de no ser simplemente aquella que prestó su vientre inmaculado para parir al Hijo de Dios, al Logos, al Verbo Encarnado, a la Palabra de Dios, y tomó la decisión de ser discípula, de seguir la Palabra del Evangelio hasta las últimas consecuencias, de acompañar a los apóstoles en el colegio apostólico, de estar acompañando a los apóstoles en Pentecostés, y como lo vemos hoy en el Evangelio, de forma hermosa, de inmediatamente recibir esa voz de Jesús, convertirse también en madre nuestra, en madre del apóstol, en madre de cada uno de nosotros. Que sea madre es maravilloso y creo que hay literatura, hay doctrina, hay acompañamiento durante todo el magisterio, con mucho énfasis en la maternidad de la Virgen. Pero yo quiero hoy subrayar el papel de discípula, de evangelizada y de evangelizadora, aquella que asume con radicalidad el seguimiento de su Hijo, aquella que en los momentos más importantes del ministerio de su Hijo aparece, aparece, aparece ahí, con su presencia, con su acompañamiento, de pronto también con su sencillez. No son muchos los textos que tenemos de la presencia de la Virgen María, pero sabemos lo que ella constituye para nosotros como madre y maestra nuestra. Quiero, en tercer lugar o en cuarto lugar, subrayar también un poco la advocación que nos está reuniendo para esta celebración solemne acá en el santuario de Nuestra Señora de Fátima y es lo que la Virgen María le dijo a los pastorcitos. Hay cosas muy graciosas en el diálogo cuando ella se aparece el 13 de mayo, cuando le preguntan que si todos van a ir al cielo, ella dice que quedó sí, pero que Francisco todavía no, que Francisco tendría que rezar muchos rosarios para llegar al cielo. Entonces, en primer lugar, de esta parte, amigos, estamos en un tiempo de conversión. Es actual el mensaje de Nuestra Señora de Fátima a la humanidad porque ella pidió conversión, conversión permanente, conversión todos los días. Uno jamás podía decir, ya estoy en un lugar en que no necesito de Dios, en que no necesito de su gracia. Seríamos herejes al decir que con nuestros medios o que llegamos a un momento en que ya no necesitamos más la gracia santificante, la gracia habitual del Señor. Todos los días podemos convertirnos un poco, todos los días podemos hacerle más campo en nuestro corazón, en nuestra vida interior, para que Jesús venga a morar en nosotros. Es una petición que le podríamos hoy hacer a la Virgen María. Madre María, permite que el rostro de tu Hijo Jesucristo cada día se grave más en lo más profundo de mi corazón, que algún día pueda yo, como San Pablo, decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Eso en primer lugar. Además, el rezo del Santo Rosario. La Virgen María, el Papa Francisco ha escrito una cartica muy hermosa en estos días, pidiéndonos el rezo del Santo Rosario. Y dice la Virgen María, en nuestra advocación de la Virgen de Fátima, que le tenemos que pedir que nos libre del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Cuando hace unos días celebrábamos en el segundo domingo de Pascua la fiesta de la misericordia divina, hablábamos de que Santa Faustina en su diario anotó que estamos en tiempo de misericordia y que estamos en un tiempo maravilloso de misericordia, pero también dice, llegarán tiempos de juicio. Y la revelación, la mariofanía, nos habla del dolor, de la tristeza, del corazón dolido de Dios por nuestros pecados. Al celebrar hoy a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, también podríamos decirle a ella que interceda por el mundo. Esto que nos está pasando con la pandemia no es un castigo de Dios, pero sí podríamos decir que es un autocastigo que la humanidad se está infligiendo por esa mentalidad consumista nuestra. Veía las noticias ayer y ¿saben cuál era la noticia? Que en Francia empezaron ya a abrir los centros comerciales y hay una tienda muy famosa que es la tienda Zara, española. Y si ustedes vieran las filas, las filas de personas para entrar a comprar ropa, para entrar a comprar, a gastar, pareciera que no nos hubiera pasado nada. Puede pasar que esta pandemia, que haber estado dos meses confinados, tener los templos cerrados, ver cuántas plazas de empleo se están perdiendo, cuántas personas están entrando en suma pobreza. Más de 30 millones en los Estados Unidos, 280 mil ciudadanos colombianos se van a quedar sin empleo. Y nada pasa en muchos corazones. Eso duele al corazón de Jesús, al corazón inmaculado de María que va a triunfar. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a esas virtudes de simplicidad, de simplicidad, de sencillez, de humildad que nos pide la Virgen María. Yo a todos los televidentes les diría y les pediría la pandemia, el confinamiento, ¿qué actitud ha renovado en tu vida? No puede ser simplemente desespero, no puede ser simplemente qué aburrimiento, no puede ser simplemente estoy esperando que hablan en el templo para poder ir a comulgar. Has sido transformado, has sido acrisolado, has sido renovado interiormente. Te has dado cuenta de lo pasajero, de lo efímero que tú eres y de que existe una patria del cielo, que existe una Jerusalén celestial, que estamos simplemente de tránsito y que como estamos de tránsito debemos cuidar más de los otros, mejor de los otros y también cuidar la naturaleza. Otra de las punticos que me encanta de esas primeras palabras porque ella les dice, ella se les aparece en mayo pero les dice, pero les voy a contar a los pastorcitos, les voy a contar verdaderamente quién soy en octubre pero ella dice, por favor recen por el Papa, recen por la iglesia, recen por los pecadores y hagan penitencia. Mis amores, rezar por el Papa, por el Papa Francisco, basta de peloteras, basta de intrigas, basta de divisiones, basta de hablar más del Papa. Usted no me puede decir que es Mariano y no rezar por el Papa Francisco o llamarlo por el apellido de su nombre, de pila. no lo ha pedido la Virgen y si usted ama mucho a la Virgen tiene que amar lo que ella dijo en Fátima y nos pidió orar por el Papa, por la iglesia, por los pecadores y hacer penitencia. finalizo con eso. Vivimos en una sociedad del consumo, la ha llamado el Papa Francisco en una sociedad del descarte. a las personas que son adultas, mayores, las vamos arrinconando, hacemos un elogio y una idolatría de la juventud, vivimos siempre buscando el interés, el éxito, el tener, el poseer, el ganar. esta experiencia nos ha llevado a reconocer que podemos vivir mejor con poco, a ser más simples, a ser más sencillos. Que la Madre María, Nuestra Señora de Fátima, interceda por nosotros y nos acompañe todos los días hasta el día de nuestra muerte. Amén. Estoy con Don Ildelfonso o Don Ildelfonso Parra es un laico manizaleño. Él tiene una devoción muy hermosa. La hojita dominical que ustedes reciben en las parroquias de acá de la ciudad de Manizales, de otros municipios y de otras diócesis, pues él la diseña y él la dona a todos los templos. Él es un hombre que junto con su esposa Marta Cecilia tienen una gran devoción y un gran amor a la Santísima Virgen María. Ustedes se han preparado, muchos laicos se han preparado por Facebook durante más de 30 días haciendo la consagración a Jesús por medio de la Santísima Virgen María y esa consagración se hace en una fiesta mariana, en una solemnidad dedicada a la Virgen María. Muchos de los que están acá viéndome se han preparado. Me imagino que todos ustedes están allá pendientes de esta Eucaristía como se los habíamos prometido. Les pido a todos ustedes que en este momento prendan el sirio que tienen. Les pido por favor a todos y a todas que si tienen la medalla que compraron para este día la tengan ahí que en este momento la voy a bendecir y en este momento voy a hacer la consagración. Pónganse de pie por favor todos que vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Bendición de la medalla milagrosa Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso y misericordioso que a través de las apariciones de la Inmaculada Virgen María en la tierra te has dignado obrar milagros continuamente por la salvación de las almas derrama tus bendiciones sobre esta medalla para que aquellos que mediten en ella piadosamente y la lleven con devoción puedan sentir su protección y obtener su misericordia por Cristo nuestro Señor Oración de consagración En este despertar del amanecer de tu triunfo yo digan sus nombres Cristian Echeverry Sánchez tu hijo unido en la respuesta a tu llamado maternal hago mi promesa de consagración a tu corazón inmaculado participando así en tu triunfo te ruego querida madre que me lleves en tus manos maternales para ser presentado a Dios Padre en el cielo y ser así escogido y colocado al servicio de tu hijo en forma especial al aceptar los sacrificios del triunfo de tu corazón inmaculado en este solemne acto yo me consagro a tu corazón inmaculado yo como tu hijo te ofrezco mi sí al unísono con el tuyo propio te ruego que sea fortificado y permanezca fuerte hasta el final de esta batalla por la culminación de las promesas que hiciste en Fátima la conversión de Rusia la tierra de tus más grandes victoria y por medio de la cual vendrá la conversión del mundo entero y el reinado de la paz global reina de los apóstoles corredentora guíame en medio de la oscuridad de este tiempo en el que los rayos de tu amanecer vienen a dar luz a mi horizonte con el refugio de tu corazón inmaculado como mi faro mándame a los campos de batalla con tu espada de la verdad y con la coraza de la virtud para hacer su reflejo con este acto de consagración quiero vivir contigo por medio de ti todos los compromisos asumidos en mi consagración bautismal me comprometo a realizar en mi la conversión interior requerida por el evangelio que me libre de todo apego a mi mismo de los fáciles compromisos con el mundo para estar como tú solo disponible para ser siempre la voluntad del padre quiero confiarte madre dulcísima y misericordiosa mi existencia y vocación cristiana para que tú dispongas de ella para tus designios de salvación en esa hora decisiva que pesa sobre el mundo me comprometo a vivirla según tus deseos con un renovado espíritu de oración y de penitencia con la participación fervorosa en la celebración de la eucaristía y en el apostolado me comprometo a rezar el rosario diariamente me comprometo a un áustero modo de vida conforme al evangelio y me comprometo a ser un buen ejemplo para los demás en la observancia de la ley de Dios en el ejercicio de las virtudes cristianas y en especial de la caridad la humildad y la pureza de la infinita misericordia y amor de Dios Padre te prometo madre madre mía la fidelidad a nuestro santo padre el papa como el divino representante de Cristo entre nosotros que esta consagración le dé a él la unidad de nuestros corazones mentes y almas llevar a una realidad del triunfo de tu corazón inmaculado para que pueda descender sobre la tierra bajo su pontificado como un apóstol de tu triunfo te prometo madre ser testigo de la divina presencia de tu hijo en la sagrada eucaristía la fuerza unificante de tu poderoso ejército que encuentre convicción confianza en el único centro de unidad que es el santísimo sacramento que sea creada por él en mí un alma de perfección ruego que su reflejo brille sobre todo el mundo y sobre todo de los hombres oh santísima virgen de pureza mediadora de todas las gracias celestiales habita en mi corazón trae contigo a tu esposo el espíritu santo así mi consagración será fructífera por medio de los regalos gracias y dones infundidos por su llegada con el poder de su presencia permaneceré firme en confianza fuerte y persistente en la oración y entregado en total abandono a Dios Padre que el espíritu santo se manifieste sobre el mundo como un murmullo de oraciones a través de la unión de corazones yo de nuevo digan sus nombres Cristian Echeverry Sánchez tu hijo en presencia de todos los ángeles de tu triunfo de todos los santos del cielo y en unión con la santa madre iglesia renuevo en tus manos los votos de mi bautismo te ofrezco querida madre todo mi pasado mi presente y mi futuro las alegrías y las tristezas las oraciones y los sacrificios todo lo que soy y todo lo que el Padre moldeará en mí te doy madre mi amor y compromiso para que siempre estemos unidos en el sí de la eternidad y en las profundidades de tu triunfante e inmaculado corazón colócame en tu corazón inmaculado y cúbreme con tu manto amén ya en estos días ustedes seguramente podrán recibir el formato para que ustedes lo firmen y también para que yo les dé la firma pero cuando termine la pandemia de que hicieron su consagración oración universal junto con María vamos a proclamar las grandezas de Dios y vamos a poner por su mediación nuestras súplicas en sus manos con la certeza de ser escuchados por el Padre de todos digamos por intercesión de María escúchanos tú que hiciste que María meditase tus palabras en su corazón siendo fiel en todo haz que tu iglesia te sea fiel y forme muchos discípulos para anunciar el mensaje de tu hijo a todos los confines de la tierra oremos tú que hiciste de María madre de misericordia haz que sientan su protección maternal todos los enfermos los que sufren los que no se sienten amados los que han perdido la esperanza oremos escúchanos Padre tú que encomendaste a María la misión de ser madre de familia ayuda a todas las madres para que se aparezcan a ella que no descativen esfuerzos a la hora de ayudar a sus hijos que no les dé miedo hablar a sus hijos de la bondad de Dios oremos por intercesión de María escúchanos Padre tú que fortaleciste a María cuando estaba al pie de la cruz y la llenaste de gozo en la resurrección ayuda a todos los que están muriendo a todos los que ya están contigo y sobre todo a los que no tienen a nadie que pida por ellos oremos por intercesión de María escúchanos Padre tú que coronaste a María como reina del cielo haz que siempre sintamos su cercanía que no dudemos de ir a ella para que lleve nuestras súplicas a Dios pues a Jesús le gusta oír nuestras súplicas de los labios de María oremos por intercesión de María escúchanos Padre atiende Dios Padre nuestras súplicas y haz que al lado de María llenemos al mundo con la luz de su ejemplo por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás desiertas junto a mí acoges mi vida y mi oración todo mi delito Señor limpia mi pecado oremos oremos amigos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso la palabra que este sacrificio es una gran gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas su santa iglesia Recibe Padre Santo la ofrenda de nuestra humildad Que alegres te presentamos al celebrar la conmemoración de Santa María Virgen Y haz que llegue a ser para nosotros, asociados al sacrificio de Cristo Consuelo en este mundo y eterna salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo En esta solemnidad de la bienaventurada Virgen María Ella como humilde esclava escuchó tu palabra y la conservó en su corazón Admirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, Santo, Santo Santo, Santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, 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 cantemos a Dios Bendito es Cristo el que viene En el nombre del Señor Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias a este bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Y reclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste Devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Mártires Y todos los Santos Por cuya intercesión Confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con el y en el A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es el Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Vamos a compartir con mucho cariño El saludo de la paz Dijo Oh Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo 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 Danos la paz Danos la paz Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para ser Amén Lo más grande Lo más sublime 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 Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Antes de terminar la celebración de la Eucaristía Qué bueno escuchar al párroco, al Padre Jaime Padre Jaime Ya lo conocía yo a usted hace unos 15 años Que usted estuvo en esta parroquia Y Jesús y la Virgen María Quiso volverlo a traer Hay muchas personas que lo van a ver hoy Denle un mensaje bien hermoso A toda esta comunidad Con mucha alegría Hemos preparado esta celebración No obstante pues las dificultades Pero la tecnología nos ayuda Y hablando de la tecnología Le agradecemos al Padre Cristian Que ha querido venir Y presidir esta celebración Ha venido con su equipo de medios de comunicación Agradecemos también al equipo de canto Daniela y Mariana Y Mariana Como a Marcelo también aquí en la parte de la tecnología Los que nos han colaborado con las lecturas Representantes de toda nuestra comunidad parroquial Nuestra querida comunidad parroquial Que ha estado viviendo estos momentos de dificultad Con paciencia y con mucha fe en el Señor Deseando celebrar la Eucaristía Recibir al Señor Recibir los sacramentos Pero también aceptando esta situación Como algo que hace parte de nuestra vida Cosas que nadie las había pensado Y que se están dando en medio de nosotros Les quiero decir que nosotros aquí Ya los padres de la parroquia Hemos estado recordándolos en nuestras oraciones En la Eucaristía que celebramos nosotros allí en privado Y recordando especialmente a los enfermos A los necesitados A los que están sufriendo por diferentes situaciones familiares También hemos recordado A las personas Que están también privadas de la libertad Que están también viviendo momentos difíciles Ya es difícil Es difícil vivir esa situación En este momento todavía más difícil Pongámonos de pies El padre Carlos Alberto Nos va a dirigir la oración de consagración A nuestra madre la Virgen de Fátima Los invito Para que nos pongamos de rodillas Delante de la imagen De la Santísima Virgen María Y hagamos nuestra consagración A nuestra Señora de Fátima De todas las familias De todas las personas De todas nuestras comunidades Santísima Virgen de Fátima Abogada y mediadora nuestra Nosotros pecadores Necesitados de misericordia Nos postramos humildemente ante ti Confiamos en tu bondad Y animados por un gran deseo De imitar tus virtudes Especialmente tu amor a Jesús Tu caridad para con el prójimo Tu humildad profunda Y tu angelical pureza Te elegimos en este día Y para siempre Como nuestra madre Nos consagramos con todo el corazón Pensamientos, palabras, obras Y sufrimientos Con nuestros oídos Nuestra lengua Nuestros ojos En una palabra Con todo nuestro ser Ya que somos tuyos Oh Madre de bondad Protégenos y defiéndenos como hijos Recibe nuestra consagración Acepta la confianza Con que nos abandonamos En tus brazos Que tu protección Nos acompañe Todos los días De nuestra vida Especialmente En la hora De nuestra muerte Que concedas La salud A nuestros enfermos La conversión A los pecadores La paz A los hogares Y a todos Los colombianos Lleva de tu mano Y con cariño A los niños Y a los jóvenes Y líbralos De los peligros Virgen de Fátima Bendice esta comunidad Y condúcenos Hasta el cielo Amén Oremos Alimentados con los sacramentos Pascuales Te pedimos Señor Que quienes celebramos La memoria De la madre De tu hijo Manifestemos La vida de Jesús En nuestra carne mortal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la compañía De nuestra madre María Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Vamos a escuchar Una canción muy hermosa Que Daniela Y Mariana Le quieren dedicar A nuestra madre La Virgen María Si se acaba el vino En tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas Pero no hay amor Ahí tienes a tu madre Si estás buscando Acercarte a Dios Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Madre, ahí tienes a tu Madre. Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.